¡Gracias! Con este tema, la madre de todas las bandas, Banda El Recodo, encendió la conferencia de prensa que brindaron en uno de los salones del Hotel Ex Managua, donde se reunieron con algunos fans nicaragüenses. Los integrantes de Banda El Recodo brindarán dos conciertos en el país. Este viernes estarán en la Plaza Taurina de Juigalpá y el sábado en el Estadio Noel Gámez de Estelí. Esperamos obviamente que nos puedan acompañar tanto el viernes como el sábado las presentaciones que tenemos por acá por este gran país que es Nicaragua. Y puedan obviamente ustedes, al igual que nosotros, ser parte de esta historia que estamos haciendo por primera vez acá en este gran país. Para ambos conciertos estarán disponibles tres localidades, Diamante a 100 dólares, VIP a 40 y Gradería a 20. También en la conferencia dieron a conocer que el próximo 24 de junio lanzarán su nuevo disco, Raíces. ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! ¡Scríbete! ¡Scríbete!